Señor, el pido para hablar en un minuto, ¿qué le pediría a usted a Carlos Feltor? Le pediríamos que se hiciera un foro de turismo abierto para que allí se planee, se diga, qué podemos hacer por más atlante. Porque somos muy buenos para criticar, pero si pudiéramos compartir nuestra sabiduría, nuestra experiencia y platicarlo con autoridad, otra cosa sería. Eso es lo que yo le pediría.